Espero que sea importante para nuestra vida y para toda la gente que después va a estar escuchando y viendo este mensaje. Aquí entonces en Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25, dice la palabra de Dios, Os esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí Dios está hablando con su pueblo Israel. Ellos se habían desviado del camino del Señor, se habían volcado a los ídolos, y entonces Dios les acuncia a ellos de haber profanado su nombre. Esa palabra profanar, en síntesis, quiere decir no tener respeto por los que es santo, o por lo que es sagrado, y ellos perdieron ese respeto por Dios, y se fueron detrás de los ídolos. Entonces Dios en su disciplina, tuvo que esparcir a su pueblo por todas las naciones. Y desde aquel tiempo, hacia el futuro todavía, abarca una promesa de Dios, una profecía, donde Dios iba a restaurar a su pueblo. Y ese, vamos a usar nosotros, este pasaje, para sacar una lección para nuestra congregación, y para nuestras vidas. Y entonces nos vamos a ocupar de hablar sobre los pasos de la restauración al avivamiento. Los mismos pasos que Dios le dijo a la nación de Israel que iba a hacer para restaurarlos, hasta llevarlo al avivamiento espiritual, son exactamente los mismos pasos que nosotros necesitamos dar. Entonces aquí la disciplina de Dios llegó sobre su pueblo. Su nombre fue profanado. Dijimos que esa palabra profanar significa una pérdida o una falta de respeto por lo que es santo, por lo que es sagrado. La palabra profanar también se define como deshonrar. Dios y su nombre, el pueblo echó tierra sobre el nombre de Dios con su mal testimonio, con su mal andar. Dios se sintió humillado, se sintió pisoteado por su pueblo. Dios se sentía ofendido por las conductas que ellos tenían. Se alejaron de sus caminos, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda, y eso fue un grave delito, un pueblo transgresor. Todo eso suena parecido a nuestras vidas, ¿no? Porque nos olvidamos de Dios, deshonramos a Dios, y a veces se cae tan bajo en la vida espiritual que uno pisotea a Dios, humilla al nombre de Dios, tira tierra sobre el nombre de Dios, se vuelve con un comportamiento indecente. Algunos caen tan bajo que a la gente le cuesta aceptar que estamos frente a un cristiano, a un nacido de nuevo, porque su conducta está tan alejada de las cosas de Dios. El pueblo de Israel, y a veces nosotros, pasamos un límite, nos volvemos transgresores, y todo aquello que es santo lo transformamos en mundano, y así se ven tantas iglesias mundanas en nuestro día. Pero nosotros tenemos que estar alerta y levantar la guardia, porque no podemos volvernos mundanos. Tenemos que pelear para que la casa del Señor sea un hogar santo, y tenemos que pelear para que en nuestra vida predomine la santidad. Todavía no debemos perder de vista ni de que suena en nuestros oídos la voz de Dios que dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando ustedes leen en hebreos, yo solo les voy a recordar eso, Dios tenía algo para decirle allí también a la iglesia, y cuando ahí en hebreos el capítulo 10 viene hablando de la expectación de un hervor de juicio para los incrédulos, y llega el capítulo 10 de hebreo y llega el verso 29, y dice el Señor, pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y toviere por inmunda la sangre de Cristo. O sea que lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lo hizo parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y el escritor a los hebreos dice en ese capítulo 10, verso 29, dice que han pisoteado a Cristo y han tenido por inmunda su sangre, la iglesia. Y eso quiere decir que no le han dado valor al sacrificio de Cristo. Fuimos salvos, pero llevamos un estilo de vida que no valoramos el sacrificio. Es como que eso fue una sangre común, de poco valor. Porque si le diéramos nosotros el valor a la sangre de Cristo, tendríamos vidas diferentes. Tendríamos vidas espiritualmente más poderosas. Tendríamos mayores y mejores logros espirituales. No andaríamos siempre ahí debatiendo, no, entre la pereza y la indiferencia. Y eso es lo que pasó con Israel. Ellos descuidaron su vida espiritual. Ellos realmente cayeron muy bajo. Y entonces Dios les dijo que un día los iba a traer desde otras tierras y los iba a volver a ser una nación. Pero antes que eso, dice acá el capítulo 36, verso 21, Ezequiel 36, verso 21, Dice Dios, Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ahora, saque ese texto de la historia de Israel y trasládelo a la vida de la iglesia y si Dios no está sintiendo dolor por su pueblo. Su pueblo que no canta, su pueblo que no asiste a las reuniones, su pueblo que no lee la Biblia, su pueblo que no toma la cruz y le sigue fielmente. Es exactamente lo mismo que pasa hoy. Otra vez el nombre de Dios ha sido profanado y él dice He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Y dónde andan los hijos de Dios hoy? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están ahora? ¿Están glorificando su nombre? ¿Saltando su nombre? ¿O están volviendo a la actividad mundana y lo que es santo lo transforman en mundano? No están en la casa de Dios, no están en el camino del Señor, pero esta profecía que está dando Ezequiel es una profecía abarcativa. Eso quiere decir que desde aquellos tiempos y luego esa profecía se reactivó porque el capítulo que sigue, el 37, que ustedes ya han oído prédicas sobre eso, habla del valle de los huesos secos en gran manera. Y así se había vuelto la nación de Israel. Era gente que había tenido vida, pero eran como esqueleto y formaban un valle de huesos secos en gran manera. Y en ese capítulo 37, Dios le hace la promesa de que un día los iba a restaurar y los iba a traer a su propia tierra. Se iban a abrir los sepulcros, habría que volver a leer todo eso. Y Dios dice que iba a venir sobre ellos espíritu, iba a venir sobre ellos carne, tendones, y volverían a la vida. Y eso sabemos por la profecía bíblica que comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel comenzó a ser nación después de casi dos mil años. Habían andado a la deriva por el mundo. Y allí, en ese año, 1948, Dios empezó a traer de las diferentes naciones. En ese año vivían unos 500 mil judíos, hoy ya llegan a ocho millones en ese lugar. porque todo esto está en marcha todavía y esto va a ir hasta el final de la tribulación. Y al final de la tribulación Dios va a cumplir esta palabra donde este pueblo de Israel tendrá, como dice aquí, dice, los voy a limpiar con agua. Dice aquí, les daré corazón nuevo. Dice aquí, les daré espíritu nuevo. Y dice aquí, andaréis en mis estatutos. Y ese es el esqueleto de nuestro mensaje. No es muy extenso el mensaje, pero ese es el esqueleto. Y siempre me gusta decir, hoy es día de oración, pero ya que estamos en la casa de Dios tenemos predicación también, pero vinimos para orar al Señor hoy, ¿no? Pero vean lo que dice aquí, la palabra restaurar, que es lo que Dios les promete a ellos. La palabra restaurar significa volver algo a su estado natural. Es decir, que ellos dejarán de andar detrás de los ídolos y de las cosas vanas de la vida y volverán a Dios. quiere decir que Dios, Israel iba a dejar los ídolos y iba a volver con el Dios verdadero. Dejarían los ídolos muertos y volverían al Dios vivo. Y hasta alcanzarán la plenitud cuando ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Y cuando ellos reconozcan eso, entonces tendrán plenitud espiritual, tendrán vida abundante y dejarán de ser una generación perezosa y dejarán de ser una generación indiferente, descuidada, una generación distraída. Yo digo esos términos y es exactamente lo que pasa en nuestras iglesias hoy. Hoy somos parte de una generación descuidada. No cuidan su vida espiritual, no se alimentan correctamente en lo espiritual, son indiferentes. Le da lo mismo si en la iglesia hay bautismo, no hay bautismo, si hay gente salva, no hay gente salva, si hay nuevo, o no hay nuevo, todo igual, indiferente. Son descuidadas, son personas distraídas, porque lo que le llama más la atención son las luces del mundo y las modas del mundo que las cosas de Dios. Entonces el diablo los tiene todos como anasteseado y esa restauración que necesita Israel también lo necesita la iglesia del Señor hoy. Necesitamos volver a nuestras raíces, necesitamos volver a estar bien aferrados al Señor, a la comunión, a la palabra de Dios, al andar con Cristo tiene que ser algo habitual, normal. Todo esto que menciona Ezequiel despierta el interés espiritual para mí de la necesidad de que un avivamiento entre nosotros. Los otros días hablaba, por lo menos comencemos con un despertar espiritual, volver a la palabra, volver a gozarnos y volver a animarnos y a estar juntos y movernos como un cuerpo que somos que somos en Cristo y crecer juntos en Cristo y andar en las actividades juntos. Pero otra vez ya para desarrollar aquí muy rápido va a ser esto. Dice otra vez versículo 25, dice Dios los esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir que ese pueblo tenía que sentir vergüenza y nosotros y nosotros también necesitamos sentir vergüenza de cómo andamos en nuestra vida cristiana. No estamos como para inflar el pecho y sentirnos ahí, somos cristianos victoriosos, somos los guerreros del Señor, no deberíamos tener también vergüenza porque la inmundicia del pecado nos afecta, nos paraliza, nos enfría, la inmundicia del pecado nos saca del foco de vivir con los ojos en Cristo y ustedes saben que le damos lugar a otras cosas en nuestra vida, otras prioridades que son ídolos porque toda cosa o persona, toda cosa o persona que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. Ese puede ser un trabajo, puede ser un auto, una casa, puede ser una esposa, un hijo, algo que se interpone entre Dios y nosotros se transforma en un ídolo y Dios dice yo voy a limpiarlo de esa inmundicia y dice aquí usaré agua es lo que está diciendo aquí el texto agua limpia donde se quiere está hablando de eso yo solo lo voy a mencionar no voy a entrar ahí en el tema aunque es muy interesante cuando Dios en el capítulo 19 de números habla de la vaca la sana eso tiene que ver con una profecía conectada a nuestros días porque después de casi dos mil años apareció en la escena una vaca la sana una vaca roja y esa es la vaca que se utilizaba para iniciar el sacrificio en el templo quiere decir que va a haber un nuevo templo pero no voy a entrar ahí en la parte profética cuando Dios le da a Moisés todo el procedimiento de cómo se tenía que quemar esa vaca y lo que debían hacer con las cenizas y con el agua y con la sangre allí es donde está hablando de esa agua que es limpiadora del ritual de mosaico pero nosotros en los días que vivimos sabemos que el agua que nos limpia es la palabra de Dios es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 verso 5 que si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios ahí está el agua que limpia esa agua es la palabra de Dios y eso es tiene que ver con nuestro tiempo dice el salmo 103 y el versículo 3 dice que Dios es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias nosotros necesitamos con urgencia sentir vergüenza y dolor por nuestro pecado y venir a Dios para que Él perdone todas nuestras iniquidades y sentir la palabra de Dios limpiando nuestra vida santificando nuestra vida la palabra de Dios modelando nuestra vida la segunda que dice aquí Ezequiel en ese plan de restauración de Dios para restaurarlos y llevarlo al avivamiento espiritual el segundo paso le dice les daré un corazón nuevo eso lo dice ahí en el versículo 26 y Dios agrega algo más dice le quitaré ese corazón de piedra mire que clase de corazón como serán nuestros corazones por ahí nomás debe andar dice Dios dice les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne vamos a entender muy rápido qué significa eso ya tenemos antecedente cuando Dios habla de corazones de piedra habla de personas que son tercas que en una predicación hermanos bíblica cien por cien esa persona hasta ahí no le entran las balas no le entra nada tiene un corazón de piedra el otro día vimos que el pueblo tenía rostro empedernido o sea cara de piedra también no solo la cara ahora dice que el corazón es de piedra es decir que nada le conmueve ninguna verdad profunda de la palabra de Dios lo emociona nada lo entusiasma podemos tener el mejor predicador el mejor mensaje el mensaje más polenta más picante pero la persona no produce ningún efecto y la razón es porque tiene un corazón de piedra el evangelio de Lucas cuando habla de la parábola del sembrador se acuerdan que una semilla caía entre piedras y no podía crecer porque no podía echar raíces y eso es lo que pasa en nuestras iglesias y en nuestra iglesia hoy los cristianos no pueden echar raíces algo de piedra hay por ahí hermano porque si no con tanta predicación bíblica la gente tendría que estar encendida en su fe encendida en sus proyectos para el Señor sus corazones deberían estar involucrados algo de piedra hay aquí entre nosotros que la palabra no puede echar raíces es una lucha que no nos podemos rendir tenemos que seguir predicando porque la palabra de Dios va a ser su obra entonces Dios dice yo les cambiaré esa clase de corazón sacaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne cuando está hablando de un nuevo corazón está hablando de una nueva fuente de conducta es decir que va a llegar un momento en que va a haber un comportamiento distinto va a haber actitudes diferentes un corazón de carne es más sensible un corazón de carne es moldeable un corazón de carne hermanos va a tener buenos sentimientos y eso Dios dice sacaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y así dejarán de inclinarse a la maldad y como dice la escritura se convertirán de sus malos caminos un nuevo corazón pero tiene que restaurar Dios esa vida para llevarlo al avivamiento pasos de la restauración hasta el avivamiento y ahora este comentario despierte una pregunta y cómo está nuestro corazón estamos más para el lado de la piedra o para el lado de la carne tenemos un corazón duro que se resiste a Dios o tenemos un corazón que Dios puede moldearlo puede llenarlo de buenos sentimientos y contar con ese corazón para el servicio no se vaya de ahí porque ya ya aterrizamos y terminamos pero quiero que mire con sus ojos a Jeremías capítulo 7 y el versículo 24 en ese capítulo ya había hablado Jeremías de que era este hablaba del corazón que del hombre que era engañoso perverso en el capítulo 17 pero ahora en el capítulo 7 verso 24 mire como dice aquí el libro de Jeremías 7 verso 24 Jeremías le está hablando al mismo pueblo que hablaba Ezequiel y le dice y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante así que aquí hay un mensaje en la misma sintonía dos profetas contemporáneos del mismo tiempo dos profetas que trabajaron con el mismo pueblo y ahora uno le dice tienen corazón de piedra y ahora Jeremías diciendo las mismas cosas en otras palabras dice caminaron en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante y cuando un cristiano está estancado o va hacia atrás ¿qué clase de corazón tiene? los frutos de ese corazón nos permite ver que es un corazón de piedra que Dios no puede trabajar en libertad en ese corazón y entonces lo vemos como dice Jeremías que van para atrás en su vida espiritual no van hacia adelante no progresan pasan los meses pasan los años ya nosotros contamos con una obra de seis años y hay muchos que no han crecido de acuerdo a los seis años hay muchos que todavía están en pañales cuando ya deberían estar siendo maestros el problema está en el corazón y en estos corazones que habla la Biblia de piedra o de carne el de piedra cuesta mucho que Dios trabaje y vamos a lo último hermano ahí en Ezequiel otra vez dice versículo 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros dice el verso 26 y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y yo cuando pienso en ese pasaje y pienso en el Espíritu Santo en nuestras vidas el Espíritu Santo para muchos de nuestros hermanos es un habitante desconocido sabemos que están adentro de ellos porque creyeron en Cristo y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa la gente fue sellada pero no notan la presencia del Espíritu Santo adentro es un habitante está dentro de ellos pero es desconocido está allí como anestesiado por causa del pecado como apagado cuando Pablo le escribió a los Efesios capítulo 4 y versículo 30 le dijo esta expresión Pablo le dijo no contristeis al Espíritu Santo y eso es lo que vivimos hoy en la iglesia días de espíritu contristado el Espíritu Santo no está en su plenitud el Espíritu Santo no está en todo su potencial porque la presencia del pecado en nuestra vida le va acercando le va cortando su campo de acción pero si nosotros estuviéramos limpio santo el Espíritu Santo estaría con todo su potencial entre nosotros por eso Pablo le dijo a los Efesios y a nosotros no contristeis el Espíritu Santo no cortes su campo de acción de la libertad que trabaje él es el huésped olvidado un huésped es alguien que recibimos en nuestra casa cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador lo recibimos al Espíritu Santo en nuestra casa en nuestro cuerpo dice la Biblia es templo del Espíritu Santo él habita en nosotros pero para la gran mayoría es el huésped olvidado ahí está pero no actúa ahí está pero no se manifiesta que es lo que impide que entre en acción la presencia del pecado también podemos decirle la tolerancia del pecado en nuestra vida hace que el Espíritu Santo no esté actuando y entonces dice Dios les limpiaré con agua dice les daré un corazón nuevo pondré mi espíritu en mí esos son los pasos de la restauración hacia el avivamiento espiritual y lo último que le dice Dios y haré que andéis en mis estatutos un día se va a dar ese día llegará donde el pueblo de Israel andarán sus estatutos pero nosotros ya tenemos todo aquí delante nuestro en su palabra todos los consejos todas las enseñanzas ya deberíamos andar nosotros como iglesia firmen sus estatutos Israel como nación hacia el futuro verá todo esto cumplido de la restauración hacia el avivamiento y hermano el desafío en esta noche en esta breve prédica es que nosotros no podemos quedar estancados no podemos darnos por vencido no podemos quedar nosotros paralizado tenemos que regresar a la vida espiritual abundante cuando creímos en Cristo había un entusiasmo había ganas de seguir al Señor porque estamos viviendo tiempos peligrosos como dice la Biblia en estos días que nos toca vivir a nosotros hay muchos vientos vientos de opresión y vientos de persecución están soplando contra la iglesia la iglesia está siendo perseguida en gran parte del mundo nosotros ya estamos empezando aquí a ver las primeras señales en la sociedad estoy hablando aquí de la Argentina mismo el cristianismo está siendo acorralado hoy por un montón de cosas como por ejemplo cuando sucedió con el matrimonio de iguales con el aborto y todo ese tipo de cosas esas movilizaciones que atentan contra la familia la primera institución que Dios ha creado y el yo mencionar esto quizás va a lograr que ya corten la transmisión pero nosotros hermano tenemos que decir esto tenemos vientos de opresión y de persecución sobre la iglesia y no es hermano desde la pereza que vamos a combatir eso sino desde una fe firme de una fe que esté fuerte de una confianza que esté en el Señor bien puesta esa confianza ¿sabe qué hermano? hay veces que yo siento como que el enemigo está ahí con su cajita de fósforo y está raspando ahí el fósforo listo para encender para que aparezcan nuevas hogueras para que la iglesia se consuma en ella todo lo que pasó en el pasado se está volviendo a repetir la iglesia está siendo perseguida pero el domingo en la prédica nosotros tuvimos la confirmación Cristo ha resucitado Él ha resucitado y hemos mostrado con la Biblia abierta tantas evidencias de que Cristo ha resucitado y eso tiene que ser una voz de aliento para nosotros en esta noche y voy a terminarlo de este modo el mensaje voy a invitar para ir a Apocalipsis el capítulo 1 y ahí vamos a leer y ya vamos a terminar ahí y vamos a dedicarnos a orar en esta noche delante del Señor Apocalipsis el capítulo 1 les recuerdo un poco la escena Juan el apóstol está en la isla de Patmos allí en esa soledad donde él iba a recibir la revelación es decir el libro de Apocalipsis pero Juan no estaba allí en esa isla de Patmos como un turista él nos cuenta en el capítulo 1 y versículo 9 los motivos la razón por la que estaba ahí en esa soledad en la isla de Patmos dice Apocalipsis 1 9 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos y ahora escuche esto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es decir que él también sufrió esa opresión y esa persecución y ahí lo pusieron en esa isla solo para morir sabemos por la historia que le habían puesto en una olla con aceite hirviendo su cuerpo estaba totalmente deformado y lo dejaron ahí para morir lo que el enemigo no sabía que Dios iba a aprovechar esa adversidad para darnos a través de Juan este libro maravilloso la revelación el libro de Apocalipsis pero él estaba ahí lo dice claramente estoy aquí en este lugar solo en este lugar por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo en otras palabras por su vida cristiana estaba ahí y dice el verso 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta ahí estaba él y escuchó esa voz como de trompeta y ahora sí voy a saltear para terminar porque es toda una tentación predicar esto pero dice el versículo 17 después que él habla que oyó esa gran voz y describe cómo era la persona que le habló llega al verso 17 y dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades mire hermanos Cristo se le aparece para que no quede duda dice yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo yo salteé ahí el versículo 11 dice esa voz le dijo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y dice Juan aquí algo precioso dice Juan en el verso 17 yo cuando lo vi caí como muerto y de pronto sentí su diestra su mano sobre mí y esa voz de aliento que le dice no temas yo soy el primero y el último yo soy es el nombre que usó Dios cuando se presentó a Moisés en el antiguo testamento yo soy te envía yo soy y ahí está Dios en la persona de Cristo dando una voz de ánimo a un cristiano solo ya cercano a la muerte y dice aquí estoy yo acompañándote de la restauración al avivamiento espiritual Dios nos saca desde lo más profundo del pecado desde la condición más miserable y empieza a trabajar en nuestra vida nos purifica con agua nos limpia luego pone un corazón nuevo luego pone un espíritu nuevo y ahora llega el momento de andar en sus caminos porque hemos nosotros interrumpido ese proceso de Dios ya deberíamos estar siempre en el camino hace largo rato que deberíamos andar en santidad sintiendo el agua de la palabra limpiándonos cada día y caminando como verdaderos cristianos dándole evidencia a la gente de que Cristo vive en nosotros que el Espíritu Santo es lo que nos impulsa hacia la acción hacia el trabajo cristiano ya deberíamos hace rato estar demostrando que tenemos un corazón nuevo que Dios mora en este corazón Dios trabaja en nuestro corazón Él tiene el trono en nuestro corazón Él gobierna nuestra vida desde el corazón ya deberíamos mostrar que está el Espíritu Santo adentro de nosotros no tenemos un espíritu terrenal y diabólico no tenemos esa clase de sabiduría tenemos el Espíritu Santo de Dios y Dios transformó nuestro cuerpo desde el día que creímos en Cristo en templo del Espíritu Santo los cristianos tenemos que despertar y tomar noción de esa maravilla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y empezar a andar no un domingo cada día andar con Cristo dice andar en los caminos y esta noche hermanos el compartir este breve mensaje sobre los pasos de la restauración hasta el avivamiento es para que nosotros podamos encender nuestro fuego interior Pablo le dijo a Timoteo yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti y este mensaje es para eso hermanos para que podamos todos tener encendido nuestro fuego interior y mostrar que nosotros podemos ser protagonistas de un avivamiento para la gloria de Dios desde lo más profundo del pecado Dios hace todo un trabajo de restauración y nos lleva hasta el avivamiento y esa oportunidad tenemos que aprovechar que como Juan hermanos podamos sentir la mano del Señor sobre nosotros que nos dice no temas yo soy el que estuve muerto pero ahora estoy vivo y si Cristo está con nosotros quien contra nosotros hermanos así que pensando en esta palabra vamos a ir preparándonos para el tiempo de oración para hablar con Dios hermanos y que esta palabra siga obrando y algunos que van a estar viendo y oyendo ese mensaje que puedan ser avivados por la palabra de Dios desde los pasos que se da desde la restauración hasta el avivamiento y que la palabra de Dios es un mensaje y que la palabra de Dios